Amigos, buenas tardes. Hoy, 27 de febrero de 2024, Antonio Vargas Valdera. Bueno, yo ya no sé qué se necesita para entender que vivimos en un sistema totalmente absurdo y ridículo. Podría hablar de muchas partes del mundo en donde pasan cuestiones similares a México, pero la verdad es que México es único. Este presidente diciendo que su autoridad moral está por encima de la ley. Bueno, hasta Julio Astillero y la chava, esa güerilla que sale con él, Carolina, se llama. Francamente no me acuerdo. Bueno, nunca he puesto atención a eso, ni lo pondré. Pero ahí sale, ellos dos son unos de esos panejeristas de López Obrador. Y hasta ellos mismos ya dijeron, pues no, 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 tranquilo, mi amigo, no. No puedes andar diciendo esas barbaridades, ¿no? López Obrador, ya no sé qué se necesita. Miren, yo veo a López Obrador como el tocar fondo para lo que es para un alcohólico, ¿no? O sea, ya más bajo que López Obrador podría llegar, pues, probablemente en Ñeroña o Ñoroña, o, bueno, el escandaloso ese, pues sí, él sí podría ser alguien peor, pero... Y puede llegar, es absurdo. O el fosofoso este de los zapatos transparentes, Samuel García, imagínenselo. Hubiera sido un atracador. Bueno, es que de veras el poder de México es una verdadera cochinada. Yo estoy hasta la madre de todo eso. Y, pues, miren, les quiero comentar que yo voy a dejar de hacer ya estos videos porque... Pues mi intención desde el principio con don Carlos Salarraqui, al que le expreso mi más profundo agradecimiento hasta ahorita por haberme dado esta oportunidad y, por supuesto, a Pati de la Serna. Se ha portado muy amable, son gente muy fina, especialmente Pati. Porque, Carlos, es como yo, es medio impulsivo y es este... Pero es muy ecléctico y, la verdad, es de pensamiento amplio. Retomaré mis videos ahora que voy a hacer un viaje y regreso mediados de abril, porque yo creo que en principios de mayo, volveremos a tomar esta videocolumna y, por ese momento, me despido temporalmente. Pero, como les dije, les hago llegar mi libro, que se llama El ocaso de los políticos. Manden un correo a Vargas Valera, antonio.gmail.com y se los hago llegar. Pero yo creo que ahorita ya no, porque ya no voy a estar en estos asuntos. Les quiero comentar algo. Miren, en el libro, ya la vez pasada empecé a hablar de la mitad, pero hay algunos otros temas que me gustaría mencionárselos. Por ejemplo, ya después de la mitad, yo entro a que el descontento con los políticos es mundial. Estoy leyendo el índice. O sea, que esto de los políticos ya están en todo el mundo hartos de ellos. O sea, y esto es lo que ha permitido que el populismo de derecha e izquierda haya proliferado. Luego, ¿pongo un nuevo sistema sin políticos? Sí, sí se puede. Nada más es cosa de que se quiera. Y luego, si no va a haber políticos, pues, ¿quién va a gobernar? No, no necesitamos que nos gobiernen. Lo que necesitamos es escoger a los funcionarios adecuados para que hagan su trabajo como debe de ser. Gente capacitada, gente reconocida, que venga, puedes venir de la academia, etcétera. Vean, mi modelo de Suiza es muy parecido a lo que yo propongo. Pero ya debemos dejar a los políticos, y obviamente a la partidocracia, que ha sido una verdadera porquería. ¿Por qué esto del voto universal? Yo creo que es el punto más importante de todos. ¿Por qué? ¿Por qué nada más tener 18 años de haber nacido en México y ya pueden votar? Y entonces ya vota cualquier hijo de vecino, hasta delincuentes que andan ahí robando autopartes y todo, que no tienen forma de demostrar que son gente de buen vivir. ¿Por qué vamos a permitir que esa gente vote? Sí, son ciudadanos de este país y merecen tener todas las consideraciones de la ley, como cualquier ciudadano. Pero el votar es algo delicado, no se le puede dar el voto a cualquiera. O sea, el votar, y especialmente para los que van a cuidar los fondos públicos, los van a administrar, debe de ser gente preparada. O sea, no es que le estemos quitando a la gente ignorante y vulnerable el derecho a que se manifieste. No, le estamos dando la oportunidad a que se preparen y que voten, pero que demuestren que pueden votar. Porque ese es el gran problema. Y miren, yo he tratado con mucha gente muy sencilla, muy buena, pero muy ignorante. Entonces, es muy manipulable. Llegan los políticos y los hacen pomada. O sea, les dicen mentiras. Y si hay cada... Tengo un par de amigas que son súper chairas. Una, pues, es porque tiene intereses. Y la otra, pues, más o menos por allá anda, ¿no? O sea, de veras, son gente que aunque tengan cierta cultura y cierta preparación, pues, son muy absurdos. O sea, ven su conveniencia personal. Luego pongo, por ejemplo, lo único que se requiere es educar al pueblo. Pues, esa cantaleta la vengo oyendo desde que estaba chao. De que hay que educar al pueblo y los políticos siempre son... Siempre dicen que van a ser los que van a cambiar. Carajo, ¿no están ustedes hasta la madre de estos políticos? Yo, yo sí, la verdad. Y miren, yo ya, de veras, pues, ya me estoy rajando de esto de... Yo no soy comentarista político, no soy periodista. Se los he dicho muchas veces. Yo no gano dinero en esto. No me interesa ser famoso. Lo que me interesa es que tengan conciencia, pero, pues, parece que por ahí no va la cosa. Bueno, yo luego pongo los vicios del poder legislativo, la corrupción del poder judicial que existe. Como les dije, ahí está la gente más preparada y más buena que pueda existir en el sistema público, digamos, judicial, legislativo, ejecutivo. Pero también la gente debe estar lo más podrido. Vean al paderno este que tuvo a la Rosario Robles. La victimizó, a la señora la victimizó. Y luego hablo ya al final, pues, del poder de los periodistas. Los periodistas, ¿cómo sabemos que son los que son los adecuados? Pues, si son críticos del poder, pues, ya es un buen indicio. Porque los chayoteros son los que le pagan una lana, el gobierno se les paga una lana. Ponemos las memorias de Cosío Villegas, me acuerdo, que mencionaba a Vasconcelos, pues, ¿cómo le daban el chayote personalmente, Vasconcelos, a los periodistas? Vasconcelos, Vasconcelos, está en sus memorias, ¿eh? Chéquenlo. Y así hay muchas anécdotas. Yo, la verdad, yo ya estoy tremendamente decepcionado. Quiero descansar un poco de todo esto. La verdad, no me siento ya, este, yo ya no sé qué decir para que se den cuenta. Pero, bueno, en fin, dicen que yo estoy luchando contra molinos de viento como el Quijote. No, y que es utópico lo que propongo. No, no es utópico. Utópico es pensar que los políticos van a dejar sus intereses personales por los intereses de la nación. Eso, eso sí es utópico. Y si ustedes creen que alguna vez va a llegar un político quien va a dejar sus intereses personales, están, pero, totalmente equivocados. Todos, sin excepción, van por ese rol. Y si no, y si llegara uno de esos, así, de esos paladines, es obvio que no crecería, porque el mismo sistema lo tiraría. Amigos, hasta dentro de un par de meses. Les agradezco mucho. Cuídense. Y voten por Zóchil. Adiós.